Un avión de American Eagle derrapó este jueves 18 de enero por una pista de rodaje nevada en Rochester, Nueva York, luego de volar desde Filadelfia. Afortunadamente no se reportaron heridos. Las fuertes tormentas en Estados Unidos han causado muertes por hipotermia desde Oregon hasta Tennessee, convirtiendo las carreteras en trampas mortales de hielo y ahora provocando que un avión derrapara sobre la pista. Para este viernes 19 de enero se prevé que cause una nueva ola de caos meteorológico en las dos costas de Estados Unidos. El martes 16, la ciudad de Nueva York registró su primera nevada en dos años y estaba en el punto de mira luego de que el Servicio Meteorológico Nacional advirtiera que podrían caer entre 7.6 y 12.7 centímetros en partes de Nueva Jersey y Pensilvania. En las dos últimas semanas, las tormentas han azotado gran parte de Estados Unidos con lluvia, nieve, viento y temperaturas gélidas, paralizando el tráfico y el transporte aéreo. Además, miles de residentes en partes del Valle de Willamette, también en Oregón, no tienen electricidad desde el sábado debido a los graves daños causados por una tormenta de hielo.